¡Otra! Laこれは... ¡Otra! ¡ ¡Bauds verle usted! ¡Sí! ¡Sí! ¡Don'tCH EHAHA! ¡Y bride! ¡Otra! ¡Eso! ¡Uaaaaah! ¡A dale! ¡A doahu! ¡ihenniññeñež en favor but quién quer relationship con cuidado! ¡isoh yo! ¡Eso, esoh! ¡Ah! ¡A do�úú! ¡Humto! ¡No! Nooooh! mirale el culo delitos! ay wey! ¡y meoperamos! si! ¡y meoperamos! ¡y meoperamos! ¡no! Una maricosa! ¡Otra maricosa wey! ¡el pa! ¡No te cuantas bien! ¡Tienes uno de los que lo tienen! ¡Tenes el peco! ¡Tenes el peco! ¡Váltale! ¡Váltale! ¡Sí, se puede! Esta lucha, esta lucha se la llevan los técnicos. Estas listo? Estas listo? Estas listo? Let's go! As I step into the Adolucha, join me, amigos, we're gonna beat ya. Next to you, we're gonna teach ya. Adolucha, Adolucha, here we go!